10 Remedios para la pérdida de memoria Si una persona comienza a perder objetos, olvidar los nombres con quienes se relaciona, dónde guardó sus pertenencias, acontecimientos recientes o después de estudiar todo una noche, se le olvidó lo estudiado a la hora de presentar el examen, puede que esté sufriendo de mala memoria. Algunos remedios populares para combatir esto son los siguientes. Número 1. Un remedio natural consiste en tomar una infusión de salvia todos los días. Número 2. Tomar una infusión de romero endulzada con miel para mejorar la memoria. Número 3. Comer 3 ciruelas, 3 albaricoques secos y 3 almendras todos los días. Número 4. Comer nueces durante 9 días seguidos, el primer día con 6 nueces y así sucesivamente hasta llegar a 15 el noveno día. Número 5. Añadir jengibre a las ensaladas y comerlo a diario. Número 6. Un remedio de la abuela para mejorar la memoria consiste en comer la manzana con todo y cáscara. Número 7. Tomar una cucharada de levadura de cerveza, un poco de polen y una cucharada de lecitina de soya para mejorar la memoria. Número 8. En un recipiente se vierte la leche de soya, se le añade una cucharada de azúcar moreno y el polen y se revuelve con la jalea real. Número 9. Preparar un jugo curativo con 250 gramos de higos, 125 gramos de dátiles y 3 zanahorias. Número 10. Mezclar todos los ingredientes en la batidora, colar y luego tomar, preferiblemente por la mañana. Número 10. Preparar un jugo curativo, un mango, 3 nueces, una naranja, 2 almendras piladas y una taza de agua. Se extrae el jugo del mango y la naranja y luego licuar con el resto de los ingredientes. Tomarlo preferiblemente por la mañana. Amigos, esperamos que estos remedios te hayan sido de utilidad. Recuerda apuntar, comentar y compartir. Gracias.